No sé cuándo vendrás, no sé cuándo será tu regreso Permíteme estar ocupado para cuando tú vuelvas Yo quiero que me mire de cerca y te acuerdes de mí Quisiera tener tu confianza y ser otro para ti, para ti Y esto es para ti señor, maestro divino No sé cuándo vendrás, no sé cuándo será tu regreso Permíteme estar ocupado para cuando tú vuelvas Yo quiero que me mire de cerca y te acuerdes de mí Quisiera tener tu confianza y ser útil para ti, para ti Para ti, para ti y nadie más Para ti, para ti y nadie más Esta vida solamente es tuya Y sin que no tendrías, sin que no existir No sé cuándo vendrás, no sé cuándo será tu regreso Permíteme estar ocupado para cuando tú vuelvas Yo quiero que me mire de cerca y te acuerdes de mí Quisiera tener tu confianza y ser útil para ti, para ti, para ti Para ti, para ti y nadie más Para ti y nadie más Para ti, para ti y nadie más Esta vida solamente es tuya Esta vida solamente es tuya Y sin ti no tendría sentido ni existir Y sin ti no tendría sentido ni existir Y hoy declaramos Señor que tú eres santo Que tú eres poderoso Y sin ti no tendría sentido ni existir 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 ¡Oye, eso!